La abstracción es el primer pilar que se realiza en el desarrollo de software, es la base de toda programación orientada a objetos, la abstracción es simplemente un acto mental en el que se aísla conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto, básicamente aislar los elementos de su entorno, supongamos que nos encargan desarrollar un sistema de gestión para una agencia inmobiliaria, lo primero que tendríamos que hacer es observar de cómo funciona, qué procesos y transacciones maneja y toda entidad involucrada. Pero también sabemos que para lograr esto, el paso previo que se realiza es modelar el sistema, conocido como UML, el lenguaje de modelado unificado es esencial para el análisis y diseño de sistemas de cómputo, y así reunir todos los requerimientos de la agencia inmobiliaria, con UML logramos un nivel de abstracción superior e infaltable para la documentación del sistema, no solamente eso, gracias a la diagrama de clases que se realiza en UML, tendremos la herencia de clases más óptima, claro que el modelado de sistema, solo lo puedes realizar cuando ya construyas un proyecto serio, para proyectos académicos o una práctica simple, solo será necesario tu sentido común en la abstracción como en el caso de ahora. Bueno como resultado, los elementos aislados de la agencia inmobiliaria serán, obviamente inmuebles, ya que las agencias inmobiliarias se dedican a la venta y alquiler de inmuebles, habrá clientes, empleados, transacciones y entre otras, luego se debe seleccionar todas las características importantes de dicho elemento, en términos técnicos, e identificar los atributos del objeto. Por ejemplo los atributos de inmuebles sería, el tipo de inmueble, o sea si es casa, departamento o un simple terreno, la ubicación, el área, cantidad de dormitorios, el precio y entre otras, seguidamente identificar los comportamientos del elemento, o sea identificar los métodos del objeto, por ejemplo los métodos del inmueble es que se puede vender, alquilar o preventa. Con estos datos de la abstracción ya tenemos una base para armar la clase inmueble, pasémoslo a C Sharp. Vamos a crear un nuevo proyecto de nombre agencia inmobiliaria, en Visual Studio Code no se puede crear un proyecto de manera directa, como se hace en el IDE Visual Studio, Visual Studio Code solo es un editor de código, tal como lo es Sublime o Brackets. Bueno para esta práctica crearé un proyecto de consola, usaré los comandos especiales de .NET. Ya tenemos la clase principal. Agreguemos una nueva clase de nombre inmueble. Referenciaré a System, para dar uso los comandos de consola. Como sabemos, nuestra clase tendrá atributos y métodos. Tenemos como atributo, tipo de inmueble, la ubicación, el área, dormitorio y precio. Como método tenemos la funcionalidad de poder registrar, vender, alquilar y preventa. En venta, solo mostraré un mensaje, que el tipo de inmueble ha sido vendido a tal precio. Bueno, crearemos un objeto a partir de esta clase. Pero antes crearé un constructor con parámetros, para definir los valores de los atributos del objeto, esto ya se explicó en la introducción. Se va a recibir dos parámetros, tipo y precio del inmueble. El precio es de tipo doble porque es un valor numérico. El atributo tipo inmueble será igual al parámetro recibido tipo, y precio será igual al parámetro recibido precio. Ahora si crearemos nuestro objeto casa. Diré que el objeto es una casa de campo, y el precio es de 12.500. Invoquemos uno de sus métodos. ¿Esta casa lo vamos a vender? Probemos. Probemos. Como resultado tenemos que casa de campo ha sido vendida por el precio de 12.500 dólares. Ahora crearemos un segundo objeto. Diré que es un departamento duplex, y el precio es de 3.200. Ejecutemos su método de alquiler. Probemos. Probemos. Como resultado tenemos que casa de campo ha sido vendida por el precio de 12.500 dólares, y departamento duplex ha sido alquilada por el precio de 3.200 dólares. Bueno eso sería todo respecto a la abstracción. Ahora veamos que es el pilar de la encapsulación. Vale. Vale. Gracias.